Calcule n más k si la suma de raíces es 10 y el producto de las mismas es 8. En la ecuación, lo que vamos a hacer es copiar estos datos. Nos dice que la suma de raíces es 10 y el producto de raíces es 8. Recordemos que la suma de raíces podemos calcularla con la siguiente fracción, menos b sobre a, y el producto de raíces podemos calcularla con la fracción c sobre a. Estos valores a, b y c tenemos que obtenerlas de la ecuación. El coeficiente de x al cuadrado sería el valor de a. El coeficiente de x sería el valor de b. Y el término independiente k más 2 sería el valor de c. Entonces simplemente reemplazamos en la fracción menos b, pero el valor de b es menos 5n, entonces escribimos entre paréntesis menos 5n y el valor de a es n menos 3 sobre n menos 3 y esto tiene que ser igual a 10. En esta parte el valor de c es k más 2 entonces nos quedaría k más 2 entre n menos 3 que es el valor de a. Esto tiene que ser igual a 8. En este caso, en esta ecuación tenemos dos variables k y n y en esta ecuación tenemos solamente una variable n. Por lo tanto vamos a empezar desarrollando esta ecuación para encontrar el valor de n. Aquí arriba menos por menos nos va a quedar más 5n positivo entre n más 3 y esto igual a 10. El n menos 3 que está dividiendo pasamos a multiplicar a la derecha y nos quedaría 5n y a la derecha 10 por n menos 3. Aquí aplicamos la propiedad distributiva 10 por n nos queda 10n y 10 por menos 3 nos queda menos 30. Este 30 negativo pasamos a la izquierda y escribimos 30 positivo. El 5n no tiene signo por lo tanto es positivo. Pasamos a la derecha como 5n negativo. 10n menos 5n nos queda 5n y este 5 que está multiplicando a la variable n pasamos a dividir. 30 entre 5 nos quedaría 6. Por lo tanto n vale 6. Ahora podríamos reemplazar este valor de n aquí y nos quedaría 6 menos 3 3 K más 2 sobre 3 y esto igual a 8. El 3 que está dividiendo pasamos a multiplicar 8 por 3 nos queda 24 y este más 2 pasamos a la derecha como menos 2. 24 menos 2 nos queda 22. Por lo tanto ya sabemos el valor de n y el valor de K. A nosotros nos piden calcular n más K 6 más 22 nos queda 28. Por lo tanto esta sería la respuesta. Muy bien eso sería todo. Muchas gracias por la atención nos vemos en un próximo video.